¿Cómo se va sintiendo la sangre? Esta reglita se llama un solo paso a la vez, banda, para toda esa banda loca. ¿Cómo se va sintiendo la sangre? ¿Cómo se va sintiendo la sangre? Que fue usted, conociste de los cuentos De quien se puede aparecer Y cuando te enfrentaron A desanzarte de vicio Y entre tanto desperdicio Te revolcaste otra vez Y perdiste tu camino Todo pasó a la vez Y perdiste tu camino Todo pasó a la vez Solo pasó a la vez Solo pasó a la vez Solo pasó a la vez Para llegar a donde me Solo pasó a la vez Solo pasó a la vez ¿Por qué de acá?